Y, bueno, no sé si te gustaría darnos un recorrido por el lugar. Claro, me encantaría que conozcan esta hacienda. Pues vamos. Bienvenidos. Bueno, pues este es el patio central de la casa. Y ya se me metieron los pavos allá. Les voy a mostrar la sala y sirve que sacamos a los pavos. Perfecto. Ellos son Dewey y Amelita. ¿Cómo, cómo? Él se llama Dewey y ella se llama Amelita. Pues mucho gusto Dewey y Amelita. Esta es la sala de la casa. Por acá, podemos ir a lo que es uno de las recámaras. Les voy a mostrar una de las habitaciones. Esta habitación. En esta habitación está uno de los primeros elevadores de Latinoamérica. Creo que me dijeron que era uno de los cinco elevadores de Latinoamérica. ¡Guau! Y esta habitación, pues la construí, la arreglamos para mi mamá y mi abuela, que en paz descanse. Esto era la tienda de raya. Y se adecuó como habitación también. Por la antigüedad de la casa, una de las situaciones que tenemos es que no hay baños en todas las habitaciones porque, pues, no nos hemos intervenido por la estructura. Tenemos una cocina por acá, un comedor, perdón. Esta es la cocina. Ya huele muy rico. Sí, ya huele rico. Les voy a mostrar algunas de las habitaciones de la casa. Todas las habitaciones son diferentes. Hay diferentes en tamaño y diferentes en la decoración porque cada una de ellas fue decorada por la doña de caballito. Todas tienen un estilo muy característico y algo diferente. Esta es la habitación, Margarita. Margarita. Cada una de las habitaciones tiene un nombre, entonces es doña Araceli, doña Margarita. Esta casa fue pintada con almagre. El almagre es una piedra que se molía. Y aparte, pues, con los pigmentos naturales, entonces esta es otra de nuestras habitaciones. El baño. El baño. El baño. El baño. La última de los descendientes de los Moncada fue Lola Moncada y se dice que esta era su habitación y la de su doncella, que es aquella que está justo al lado. Sí, entonces ella venía aquí a visitar la casa y traía a quien se, su dama de compañía, entonces esta era la habitación de la dama de compañía. La segunda de los Moncada es un derecho de un lugar mágico. Este es un lugar mágico. ¡Súper tranquilo! ¡Ay, sí! Les voy a mostrar esta habitación que está aquí. Porque tiene mucho arte mexicano. Aquí se hospedaban los sacerdotes. Y la habitación que está aquí a la izquierda es donde dicen que se hospedaba en Obispo. Esta habitación tiene la característica de que tiene cinco puertas. Y me imagino que en ese tiempo la vista era impresionante. ¿Y actualmente qué usos se le dan a la hacienda? En la actualidad la rentamos para eventos, bodas, 15 años, bautizos, alguna reunión familiar. Y a lo largo de todo este tiempo, ¿qué personalidades han venido a hospedarse aquí en la hacienda? Bueno, pues hemos tenido la suerte de contar con muchas personalidades. Pero pues yo creo que en sí todas las personas que vienen y nos visitan son muy importantes. Nos dejan... Dicen que nada es coincidencia y creo que las personas que vienen aquí son... Por algo, o sea... Este... Bueno, te podría decir del obispo, de gobernadores, previos y en la actual. Personajes de la política, este... Personas de Estados Unidos, de otros países y del mismo país. Sí, es que sí es muy sonada la hacienda de la encarnación. Es muy famoso también por toda su historia que tiene. Sí, la verdad es que este es un espacio de armonía y como se ha construido con mucho amor, yo creo que eso es lo que nos caracteriza. Ese... El calor humano que hay en este lugar. Y pues bueno, nosotros recibimos a todo el mundo con los gracias a Dios. ¡Gracias! 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 El calor humano que este es un servicio de fecidora, es suma y difícil deower. ¡No lo будет en el principio, damas, Gracias por ver el video.